Y con el objetivo de crear climas favorables para las inversiones a nivel integral en América Latina, más de 300 empresarios, mandatarios, conferencistas e inversionistas se reunieron para discutir sobre los negocios en el futuro de las Américas. Este día fue inaugurada la 17ª edición del Business Future of Americas, que reunió a las 23 cámaras de comercio que existen en América Latina. Durante el evento se discutirán temas como la piratería, sostenibilidad económica, aspectos legales de los negocios, lavado de dinero, exportaciones, derechos de autor, entre otros. Son dos días de conferencia y expo que estamos llevando a cabo y además tenemos rueda de negocios. Tenemos 16 empresarios que han venido de diferentes países, principalmente de El Salvador por la cercanía. Tenemos un empresario de Haití, uno de Ecuador y hicimos más de 150 citas de negocios que se van a llevar a cabo en estos dos días. La reunión de comercio intrarregional con más de 300 participantes busca promover y fortalecer el comercio entre América Latina, el Caribe y Estados Unidos con nuevas e ilimitadas oportunidades de expansión de negocios, tanto con la firma de tratados de libre comercio subregionales como inversiones específicas en Guatemala. Quiero comentarles que como gobierno nosotros estamos preocupados también y es nuestra obligación lograr mejorar no solo el ambiente y el clima de negocios en nuestro país, sino también darle certeza a los inversionistas para que puedan venir y hacer negocios en Guatemala. Gracias.